Hola bandita, Panamá vs Costa Rica por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Toda la info aquí en Gol México, tras una contundente goleada en la ida, los canaleros salen en busca de su clasificación a semifinales, pero el combinado tico no está dispuesto a darse por vencido y sale por la remontada. El encuentro será este lunes 20 de noviembre de 2023 desde las 9 de la noche, horas de Panamá, que son las 8 de la noche de Costa Rica. Aquí también te mostramos una lista completa del mundo. ¿Qué canal transmite el Panamá vs Costa Rica? El encuentro entre Panamá vs Costa Rica será transmitido por la señal RPC y Teletica para los territorios costarricense y panameño, aquí en el canal. Te traeremos lo mejor en resumen, así que suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias!